¿Te roba el micrófono o me lo acercas tú? Hola, soy Javier Martínez Brocal, soy el director de RON Reports y también estoy en el viaje papal para TV Azteca de México. Es siempre un honor hablar para Salta, Argentina, que me los encuentro siempre en los viajes papales. Son grandes amigos y bueno, la verdad es que en este viaje también nos estamos divirtiendo. El Papa Francisco con gestos muy pequeños ha conquistado a los mexicanos, pero ojo porque es un mensaje que no es solo para México y no es solo para América Latina. Este mensaje de la reconciliación, el mensaje que hoy también ha enviado a los religiosos sobre el no resignarse ante las dificultades, el no atrincherarse en las sacristías. Es un mensaje para todos los católicos del mundo y también el mensaje que dio a los obispos, que era un mensaje muy exigente de no ser príncipes y no limitarse a condenas concretas, a condenas de palabra contra las injusticias, pues es para todas las personas. Como todos los viajes, el Papa está curando heridas, abrazando, abrazando enfermos y abrazando a quien lo necesita.